Me gustan mucho sus programas de RTG, porque además son de aquí del estado y es lo que yo me gusta tener informada de aquí de mi estado, pero... y me gusta mucho RTG, no sé, siempre es ahí de RTG yo. Matices, acá Irving, unos muy buenos temas, son temas de diferentes, pues, pero son, no lo podría decir uno en especial, pero todos los programas de Irving, de Matices son muy buenos. Me gusta que es muy serio en sus noticias, es muy claro, se ve un niño muy sano, un muchachito que sabe lo que hace, es muy buen conductor. Todos los días lo veo, que me demos una foto, porque le pedí una foto. Aquí de una vez nos la tomamos, de una vez nos vamos a tomar la foto, lo bueno es que, que dijo que sí, verdad, que sí nos iba a visitar. Véngase doña Josefina, hasta que la voy a conocer en persona, eh. Gracias por vernos, todo, todo el cariño de verdad hacia, hacia radio y televisión de, de Guerrero. Ahí va la foto, pues, de una vez. Hoy la estoy conociendo en persona, eh, a doña Josefina, porque nada más, eh, a través de los mensajes de WhatsApp, o a través de, de Facebook. Y el otro día me encontré a su hija y me dijo, mi mamá te ve. Todos los días. Te ve, aunque ahorita no trae el teléfono a la mano, dice, pero en la señal tradicional, en la tele. Sí. Qué gusto me da conocerla. Te quiero mucho abrirme. No, gracias a ustedes. Te aprecio mucho. Josefina, celebramos contigo 36 años. De RTG. Estamos de fiesta. RTG 36 años.